¡Prepárate para la batalla! Intermedio, ¿no? Nivel intermedio Intermedio a menos, la verdad Les traigo una guía con el olvidado Doom Casi ya no se escoge Doom La verdad, muy poco Siendo francos Ya no se escoge Doom En medallas altas ya no se escoge Doom Pero en medallas bajas Sigue siendo una opción Dependiendo si lo sea, vas a usar Si se te hace fácil jugar Doom Normal, puedes jugarlo Total en medallas bajas O intermedias, o lo que sea No es necesario Jugar héroes OP Sino que es mucho más necesario Que tú sepas usar el héroe Nada más Si lo sabes usar y estás en la línea adecuada Vas a tener mucho impacto en el juego Vamos a explicar muchas cosas Del por qué ya se dejó de piquear Doom Su primer spell ha sido nerfeado Ya no puedes devorar Neutrales de niveles altos En los primeros niveles Ahora tienes que maxearlo Para devorar neutrales Dependiendo del nivel Empezamos con neutrales de nivel 3 Y podemos devorar hacia neutrales De nivel 6 De 3 a 6 Entonces neutrales de nivel 3 Puta Pollitos Centauritos Neutrales super bajos Vamos por una build Una build clásica Asumo yo Son Sus supports Creo que son Raking Robic y Ogro Si no me equivoco Entonces vamos por una build super standard Super normal No voy a salir con mango Porque la verdad Doom propone muy poca agresión En la línea Es un héroe super pasivo Hasta que tenga sus niveles El primer poder Vamos a necesitar aliviarlo Porque nos da mucha estabilidad En la línea Si bien ya no podemos conseguir niveles Como antes La regeneración que nos da Si es bastante Decente Vamos a mutear a mis amigos Macaquitos Porque no falo ni mierda De portugués Ustedes menos El segundo spell Hace daño Por segundo Y me da velocidad de movimiento El tercer spell Hace daño al enemigo En porcentaje Y hay un ligero mini stun Y nada más que eso Y el ultimate Te vuelve inútil Al enemigo Lo vuelves inútil Le lanzas doom Y el no hace ni mierda Es un Un causita Que no puede usar Ni poderes Ni ítems No puedo usar Nada ¿Por qué no compro mango? Porque no hay mana Que yo pueda spamear En la línea Que me vaya a ayudar A ganarla Porque el segundo El nivel bajo Apesta El tercero El nivel bajo Apesta Mi misión es Aguantar Y sacar niveles Rapidito nomás Al toque nomás Deboramos el neutral Perdón El clip Porque me da Tres puntos de regeneración O cuatro A ver Tres Tres puntos de regeneración Extra Aparte de la que ya tenemos No es malo Así que No es una mala opción Au Conforme vaya avanzando El juego Les voy a ir explicando Los ítems Ok No voy a variar mucho En el orden De los ítems Porque siento que No puedo No puedo hacerlo Este breaking No sé por qué Se me hace que juega bien Se mueve bien Creo Capaz me estoy Hueveando Ya veremos Más adelante Ah ya Siempre los ítems Básicos De Love Lane Son Hacha Y Magic Para la línea Esto es un clásico No creo que No deban hacer esto Por ejemplo Ogro Y reyking Si spamean poderes Hasta cierto punto Entonces es un ítem De cero Si se dan cuenta La armadura de Doom Es una popó Tiene cero Cero de armadura Que necesito Armadura Que voy a priorizar Faceless Por qué no sacar Power 3 Porque las Power 3 No nos dan armadura Me interesa mucho Sacarle armadura Súper rápido Vamos a seguir Devorando neutrales Por si acaso La regeneración Se suma Como estoy Contra 2 milis Le voy a dar Un punto al tercero Para no ser tan inútil Y al menos Entrar en un trade De golpes decente No voy a jugar agresivo Necesito asegurar Mis ítems básicos Y niveles Para ser más agresivo Ese reyking Fue por aura Y Stump Entonces todo ok Todo tranquilo Toma tu espadazo Uy se llevó el creep Mi creep Tiene una animación De golpe muy lenta Pero Con práctica Todo se puede solucionar Lo bueno de esto Es que estamos En 2 contra 2 2 contra 2 La cosa no es complicada Simplemente es un juego De farmear Por eso es que soy Mucho más fanático Del juego De dual lanes Al juego De 3 lanes Mucho mucho más fanático Se te hace el juego Más fácil A ver No voy a comprar Botas Ni voy a comprar Las blades of attack Voy a comprar El ítem de armadura Porque ya les dije Que mi armadura Es muy baja De hecho es nula Y con esto Ya voy a estar mejor Más 4 de armadura Decento Seguimos devorando Neutrales Porque al fin y al cabo Nos dan regeneración Olvidé mencionar Que nos dan oro Entonces es un Es un poder Que prácticamente Nos da más recursos En el juego Cada vez que el neutral O el creep Que devoras O cualquier cosa Que devores Muere O culmina En el tiempo Este Te va a dar Una bonificación De oro De 25 a 100 Dependiendo Como Como le vayas Dando los puntitos Como está a nivel 1 Da 25 Ahora que ya lo maxé Y está a nivel 2 Me da 50 La mirana ya le llegó Al pinche Y se fue Adiós Entonces estamos En modo 2 contra 1 Ahora cambia la cosa Ya no juegas igual Ahora nos empezamos A jalar el agro Porque No puedo acercarme mucho Si me acerco mucho Me van a pegar Pero normal creo Podemos tolerarlo Porque mira Cuantos tangos tenemos No hemos gastado ni uno Entonces hay que darles uso Si tengo que sacrificar Un poco de vida Para llevarme un creep Lo voy a hacer La línea Mega Estática No hay movimiento No nos mueve nadie Normal que nos Quiñen un toque No hay problema Mi regeneración Muy alta Me como un tango Y no pasó Ni pincho Escuchan que esta regeneración 21.4 Con el tango ¿No? Bajó Porque ya acabó Un efecto Del primer spell Del devour Creo que se pronuncia así Ya voy trayendo Mis zarpas de ataque Plates of attack El logro como que se medio Canse de golpearnos Porque somos igual de duros Que el Gracias a que compramos armadura Por eso que saqué primero La chainmail Porque movilidad No necesito en esta línea Porque somos Puros mili Lo que necesito es Armadura Por eso que compré La chainmail Esta clase de línea Se gana con aguante Quédate soy Ya estamos Con las blades Si se dan cuenta Me olvidé las bounties Ya la cagué Porque el logro Ya desapareció Curiosamente Significa que se van a ganar Las bounties Normal Como mi primera Está a nivel Nivel 2 Puedo devorar Crit neutrales En nivel 4 6 Puentes Voy por el tron Chiquito nomás Pensé que me iba a tocar Algo decente Como un Sátiro pequeño Ese es Los que queman mana O por ahí Que nos encontramos Con otra cosa Pero normal Ese troll Nivel 6 Significa que En nivel 7 Puedo llegar a tener Mi primer spell Nivel 4 La cosa Mega calmada Yo no le voy a jugar Agresivo al reyking Porque ese man Tiene aura De regeneración Entonces A él no le importa Que yo le pegue mucho Tampoco soy gilpe Tomo el tu golpe Magic se está cargando Hasta ahora Todo ok Todo super bien Las facebook Nos ayudan A tener mucha estabilidad En la línea Y el primer spell También Los tangos No los hemos usado No significa Que no sirvan Simplemente Como empezamos En una dual lane Fue fácil La línea Ese man Creo que me va A pegar Yo lo voy A molestar Más no lo voy A golpear Directamente Porque él Solamente Va a querer Farmear Si yo le pego La estructura Me va a golpear Yo no quiero eso Por eso es que Sé que le duele Más que le deniegue Ahora si su vida Baja mucho Ahí si le empieza A golpear Este poder Me da velocidad Por eso es que Lo activé Aparte tengo 10 cargales De magic Así que no tengo Miedo En usar mi man Hasta ahora Super bien Yo de patas Le voy a recomendar Sol Ring Después de que Acabe en sus facebook Por favor Este héroe Necesita mana Para usar Sus poderes Con una magic No va a ser suficiente Hasta acá Super bien Si se dan cuenta Que no nos hacen Tanto daño Si quiero mana Pues uso magic Y ya estamos Raking nivel 5 Bastante duro Y molesto Yo les voy a enseñar Mi forma De jugar Doom Ok Yo lo juego Lo voy a jugar De una manera Y espero ustedes Sigan esto Para que no la caguen Esta sal La voy a quitar Porque no me va a servir Sigo devorando Neutrales Total me dan oro ¿Por qué quiero Sol Ring Después de las Fates? Porque mi Doom Me pide 150 de mana 150 y 60 Son 210 210 y 40 Son 250 Entonces Y si voy a estar Descubriendo mi primer spell A cada rato en la línea Me va a faltar mana Entonces yo saco Sol Ring Porque me da Mucha mana de golpe Para yo poder ser Muy agresivo en la línea Cuando necesite De mi Doom Para matar Activo Sol Ring Y lo mato Ok Con este fin Porque siempre Tener mana Es importante Para mantener La agresividad En la línea Siguiente item Después de esta vaina Una daga No queremos ser inútiles Queremos iniciar Doom es un muy gran iniciador Porque puedes inutilizar A un héroe importante Nivel 5 Suficiente Mío Si no quieres El neutral Desactivas esto Cuando quieres La habilidad pasiva Lo activas O la habilidad Seguimos jodiendo No voy a jugar Al agresivo La verdad No me duele Pero igual Tiene un guante Me gustaría matarlo Pero el fe No puedo Entonces como no puedo Matarlo Al menos farmeo Más que él Sé que estoy farmeando Más que él Porque es Doom Pues Estorio farmeo un montón Con el primer spell Pero necesitas mana Ese maguito No quiero que me lo denegue Por eso lo golpeo Normal No es Es daño que yo puedo Controlar Porque tengo tanguitos Yo les mencioné Que puedo sacrificar Un poco de vida A cambio de farm Porque tengo tangos Ese Ese ranking Está un poco equivocado Si cree que va a estar Farmeando en mi cara Cada rato Yo cada vez Estoy subiendo Más de nivel Y cada vez Soy más fuerte Yo Él tiene un guante Cochino Yo le voy a pegar Nomás La flecha Así como hueveando Estamos Uy Pues qué Loco Acá lo voy a bummear Ya se cagó Ya Es que ya no tengo Cómo perseguirlo Puso mi Mi segundo spell Porque ya había usado Sovereign Y solamente usé 40 de mano Nomás para asuncear Un toque Seguimos Spameando este poder El centauro Pues Si me sirve No es tan malo Es decente Estonea Pero pues ya saben Que el mana Es el problema Un poquito Con este Hay personas Que lo juegan Con el tercer spell Para ser muy agresivos Yo lo juego Con el segundo spell Para ser igual de agresivos Pero farmeo más Porque el tercer spell Solo te sirve Para hacer daño Y obviamente Lo spameas Pero el segundo spell Yo lo uso Para hacer daño Y para farmear Esa queen Lo caza Se metió un blink Bien Arriesgado Aseguramos Con doom Claro que si Yo no quiero Le dar nada De suerte Gracias por el mana Vamos por la segunda Maxeada Ya les dije Por qué Yo farmeo Y mato con esto Porque le aumenta El daño Me da Más velocidad De movimiento Y le reduces El cooldown Uy Quedó Menos mal Tengo el centauro Justo me queda El double damage Seguimos devorando Neutrales Que nos dan Cada vez que devoras Se da 100 de oro Significa que si lo usas bien Pucha Vas a sacar demasiado oro Este ranking Está muy loco No tiene botas Está muerto Aguanto mucho Porque tengo mucha regeneración Y una armadura muy decente Ahora si ya me cagué Ya me cagué Creo ya me cagué Tengo magic No sé si aguante Se aguanto Mira mi regeneración de vida Auxilio Estoy muy lento Ya me cagué Demasiado lento Recuerden que le dicen Que tenemos que sacar daga Entonces lo cambio Por esta sal Porque no me sirve Estos 370 euros Le ocupo una magic Y un TP más Nada más Después de esto Nuestro oro está balanceado En regeneración de vida En regeneración de mana Movimiento Armadura Voy a cambiar mucho Porque Es la forma en la que yo juego El Doom Si les enseñé antes A jugar al Doom De esta manera Pero Se los recalco Como ya no se usa mucho El héroe Como tengo daga Puedo hacer esta clase De jugaditas Ahora Lo ideal hubiera sido Que Miranda no vaya A su flecha a enfermear Pero normal Como estamos En minuto 12 El Centauro Nos sirve bastante Es los neutrales Más fuertes Que vas a necesitar Cuando el juego Ya empiece a avanzar Yo lo que quiero Es matar con la Mirana Mira La voy a pinguear acá Activamos el segundo spell Estoneamos Chévere La Mirana Mete flecha Mi mierda ¿Por qué? Puta La medalla No le da la chica Pero con un poco de fe El ogro se puede morir En total El segundo spell Dura bastante Misil salvador Morirá No sé Falta uno TP listo Cualquier cosa Yo te peo Y ayudo Por ejemplo Acá ¿A quién voy? ¿A quién creen? Con la Queen La verdad Podría salvar A mi alquimista La cagué Podía haberla guiado Y meter un Stump Entre los dos Y de esa forma Se morían ambos Pero la cagué Traemos Nuestra chita Un TP Y una Clarity Por si acaso Uno nunca sabe Minuto 13 El escudo ya es Medio popó No sirve Oye Tengo segunda Y tengo daga Puedo entrar aquí Aguanto bastante Y lastimo mucho Mi segundo spell Me da buen daño Mágico Y velocidad La suficiente Como para Alcanzarlos Y molestarlos Y por si acaso Tengo el Stun Del Centauro Golpe Stun del Centauro Pobre No No llego Llego a esto nomás Cambiamos la Clarity Y por el Hacha Es mejor O sea Cuando no tengo El segundo spell No puedo entrar En peleas Cuatro segundos Para el segundo spell Siempre Siempre estoy Devorando Neutrales Porque me da Mucha regeneración Para poder entrar Hacia ellos No tengo Doom Cuando no tienes Doom Tú puedes pelear Pero solamente Con el segundo spell Hay un Haste abajo Que yo puedo tomar Y usarlo En contra de ellos Sé que puedo ganar Porque mi vida Se regenera mucho Voy por este Que acaba de Cumpiar Ya muy pendejo No lo hago No hago tanto daño Uy por qué Chicha me ha quedado Ay 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 Ok estoy bien Menos mal Soy Doom Y aguanta un montón Por ejemplo Si no quieres este sátiro Desactivas este poder Clic derecho Lo devoras No pasó ni pincho Talento, daño O velocidad de movimiento Esto es a gusto Del cliente Si tú quieres Velocidad de movimiento Le das Si quieres daño Le das daño En este juego Yo preciso Yo necesito Velocidad Perdón Daño Quiero hacer más daño Con el piso Porque también me sirve Para farmear Puedo molestar aquí A ver Ajá Stump Le quitó el salto Pues nada No puedo pushar Porque no tengo visión Y no tengo doom Recuerden que siempre Tenemos que asegurar Los ítems Por ejemplo Esa es una pelea Muy arriesgada Entonces No voy a entrar A menos que ellos La caguen O sea que uno Se pare mal Y que lo mate O algo así Igual Siempre voy a buscar Usar mi primer spell A cada rato Si juegas doom Siempre intento Estar atento A este poder Esta piedra No me sirve Pero quiero devorarla Lo desactivo Y por eso es que La activo de nuevo Para buscar Otro metal Ahí si estás bien Huevón No te voy a dejar Hacer esto Cruzaste la línea No necesito No necesito un doom Para matar Un support Suficiente con el Stun del centaur Tenemos un martillo Que ya lo compramos Y si se dan cuenta El segundo poder Nos sirve para matar Y farmear Lo les dije Pushar acá Peligroso Uy ¿Qué fue eso? Murió un alquimista ¿Quién les ha dicho Que el alquimista Se arma así? El rayas está bien Pero Azul No sé Un ítem básico Por favor Por favor No quiero doomear a Push Porque es muy fuerte Acá voy a farmear Estos dos campos Con la ayuda del fuego Aprovechando que tengo Sol Ring Spameo mucho mis poderes No vayan a maxear el doom Por favor Que es una mierda El doom simplemente Es para inutilizar El enemigo El daño es puro Pero no escala tanto Un dive El enemigo Que yo voy a responder Me voy por el más blandito Me copio el stun Puta Es alquimista Es una mierda Estoneo Que no estaba estoneado No sé si mueran Pero ojalá que así sea Mi segundo spell Ya está por cargar Entonces ya puedo ir avanzando Uy Seguimos maxeando El tercer spell Tengo Pizotón Toma Mi doom es para la Queen of Pain Porque me parece Que es de los enemigos Más molestos En este juego Normalmente no vas Ah Ah te cagaste Puta tiene orfi Puta le cayó la flecha No puedo Dumearlo Tiene orfi Ya estamos ya Con esta BKB Ya no hay nadie Que nos pare Somos demasiado fuertes Porque está muy balanceado Nuestro orfi Para este minuto Entonces hasta acá Ya estamos súper bien Siguiente paso La debilidad del doom Sigue siendo la armadura Tenemos 2 más 4 armadura Que no es la gran cosa La verdad es muy poco Fue mucho en la línea Pero ya al minuto 18 La gente empieza a sacar Más ítems Entonces Ya deja de ser tanto Entonces necesito Concentrarme en ítems de armadura ¿Qué vamos a sacar? Shivas El siguiente paso Son shivas Porque Las shivas nos dan armadura Y nos dan mana pool El mana pool Es para posteriormente Sacar refresh Y así joder a 2 Mi doom Va a ser para alguien importante Alguien que necesite matar En este juego La queen of pain Es el enemigo más molesto Raking tiene 2 vidas ¿Cómo vas a dormir Alguien con 2 vidas? No tiene sentido Hasta acá estamos bien Supports Me los vuelo Con el segundo poder Cortamos camino Acá hay un kill Toma tu espadón Tengo BKB Me llega aquí un chocorquid Este no tiene movilidad Entonces lo persigo Y se muere Paz Juego agresivo Porque tengo los ítems Para hacerlo Un kill Normal Suficiente Buena plata Pero yo siempre les digo Kill y objetivo ¿Cuál es el siguiente objetivo? Esto Porque aquí ya cayó Y aquí también Si aprendes a ver el minimapa Pues te darás cuenta De muchas cosas De estas cosas Hasta ahora Todo está ok Todo está bien Seguimos teniendo doom De hecho no lo hemos usado mucho Listo Este acampamento de aquí Me lo voy a farmear Con magia Y con poderes Se muere solito Farmeo este de acá Farmeo el otro Yo juego en base a tiempos Como estoy con un alquimista Gano las bounce Mis causitas juegan en base a mi mierda Entonces no ganan bounce Esta chita la vendo Quiero el escudazo Perdón La playmate es más Es armadura Ahora sí Puedo ir por la pelea Siempre objetivos antes Asegura tu juego Este no me importa Me importa Este mago Ni siquiera voy a gastar doom Porque él ya está en pierde Desactivo el primer spell Llevo la piedrita No pasa nada Ahora sí te mueres tú Relenteamos Segundo spell Para asegurar Muertazo Seguimos avanzando en el mapa Un enemigo mal posicionado Toma tu espadazo Se muere Chévere No se muere Normal No pasa nada El tercer spell Lo bueno es que lo podemos Espamear mucho Talento Evasión Oro Obviamente oro Pues que más necesitamos En esta vida Oro Mi causita queen Orchid Y travel Muy fácil de anticipar Con un doom Si estamos bien cerca La matamos ¿Dion tiene daga? No A ver Pues yo la voy a esperar acá Queen Ven Si no Golpe Nada Ni siquiera fue necesario el doom Porque ya estaba muy mal posicionado Eso es cuando ves muy bien el mapa Y cuando no ves bien el mapa Eres como la queen Hasta ahora súper bien Seguimos pushando y parmeando Yo les dije que íbamos a usar mucho El segundo spell Y eso es lo que estamos haciendo Este oro Se lo puede llevar al alquimista ¿Te lo vas a llevar? No Para ver Quiero pushar rápido Porque quiero seguir peleando Doom es muy tanque Tiene todo lo que necesita un tanque Ahora te voy yo Estoy llegando Activo el segundo spell Para farmearme esto Y pusharlo Farmear y pushar Mil game Cuando estás ganando Súper importante Si no hay nada Normal No perdemos ni mierda de tiempo Seguimos farmeando y pushando Total el segundo spell No sigue durando Pero es que prefiero darle al daño Antes que la velocidad Bueno en este juego Como son muy tanques Prefiero el daño Pero en juegos donde son muy Muy rápidos Prefiero la velocidad Me copio la pisada No tengo segunda Entonces Sé que soy tanque Entonces puedo entrar un poquito Pero tampoco es súper Súper Sobre extendido Hasta acá todo bien Kill push Esto es básico Bueno Ya estoy fringado Tal vez ustedes No se den cuenta En muchas cosas Que yo hago Uy ¿Qué está haciendo Este man? Ya te cagaste Te voy a cuadrar Yo no te voy a dejar Que te vayas Toma tu espadón Y Nada Te voy a perseguir Nomás Tengo otro espadón Más Uy No tiene daga ¿No? No tiene daga Camino de la vergüenza ¿Aseguramos? Ah Toma tu espadón Cualquier cosa Activo BKB Normal Me importa más La queen Mi doom es para la queen Ay la mierda Ala que asco Yo no la voy a perdonar Yo voy a seguir Ah ya fue Me cagó Porque me está bien Me voy a disfrutar Con el gordito Tenemos BKB Eh Si Pero ellos no tienen detección Entonces no la necesitamos Ya Seguimos devorando Los crips Nos dan Regeneración de vida Ya tenemos Las shivas Compramos las shivas Voy cambiando Mis espacios Este escudito Ya no me sirve Me estorba Y Tenemos shivas Siguiente paso Después de esto Tú te vas Por refresher Porque Ya tenemos Un enemigo Que compra Radiance Oye la firme Quiero usar Mi ring Ah Acá está la queen Hola queen Y meao Es que Puch Es muy Duro Tumiar a Puch No es como que buena idea Es duro y lento A él puedo Golpearlo Igual se va a morir Pero a la queen No La queen Golpeándola No se muere Porque aguanta Aguanta Digo Blinquea Pues Ey Muere Todo Bien Hasta ahora Somos una maquina De farm Mira nuestros Intems Mira alquimista Estamos Como que A la misma velocidad De alquimista Están devorgándonos Si No llego Ahí Prefiero La matarán Si la matan Un guardazo Prefiero Puchar Esta línea Este está equivocado Estás loco Como vas a estar Así de cerca De mi Si yo soy Más rápido Que él Yo puedo Matarlo Él ya está muerto Pero no lo sabe Muerto Hasta ahora Todo papayita Devoramos Esta catapulta Porque es la que Más demoramos En matar Prefiero Devorar Eso Para luego Poder Puchar Tranquilo Estoy Super Confiado Porque mi BKB Me da mucha Seguridad En este juego Contra esta clase De hero Ya las bounties Ni me importan Ya Porque ya estamos Tan farmeados Apuch Si no lo voy a iniciar Solo Ay ya Me inicié En la misma Toma tus pagas Y no todo Pues ya está Ya está hecho El juego Voy a farmear Nomás Porque no hay otra Estoy solo Contra cuatro héroes ¿Sabes? Estoy muy peligroso Estoy muy peligroso Ahora la cosa Cambió Porque ya vino Mi Tinker Huyan Huyan Nomás Te dejaron Así Causito Los No puedo Delegar Por las Radiance De Raiden Pero puedo Avanzar Para meter Espadazos A la Hercu Estoy Modo Modo Delincuencia En mi machete Isotón Fuegazo BKB Ni siquiera Necesitamos Creo Una Lenteada De shivas Una tercera Será ¿Será? No 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 hay suficiente Nada No hay suficiente Daño Chucha Está bien Está bien Ya se fue Siempre los objetivos Son importantes En el juego Nos olvidamos De romper Nos enfocamos Mucho En matar Así como Hueveando Ya tengo Tres mil Quinientos De oro Siguiente Item Ya les dije Que va a ser Las piernas Me llena el pinche Porque me demoras Mucho en morir Voy a ir por Estos de aquí Y estos se mueren Con el fuego Estos también Se mueren Con el fuego Prefiero matar Estos Estos Crips Que no tienen Resistencia Mágica Una queen Pero mi daga Está en cooldown Y mi piso Ya acabó Entonces no puedo Matarla A menos que se me Acerque mucho Ahí si podría Matarla Voy a traer mi Pergamino De refreshe Por si acaso Talento Devorar ancients O más daño Al doom Pues obviamente Más daño al doom No le voy a dar El talento Para devorar Engines Si voy a jugar Con refresher Le voy a querer Que el doom Baje más No es mucho Pero igual Un daño decente Considerable El refresher A la firme Si sale Acá Si sale Listo Uy Se murieron Estos Si viendo esto Me alcanza No me alcanza Tengo que farmear Esto Y me va a alcanzar Estos osos No me sirven En este punto Del juego Porque un stun Es mucho mejor Desactivo Mi primer spell Para devorar al oso Y no perder El aura Y yo debería Tener mi refresher O sea Que lo tengo Puta Esta es Esta es la mejor Build Para el doom A ver ¿A quién ¿A quién gastamos El doom? Podemos pelear Contra todos Esta shiba Me da ambición A la mierda A la mierda Lo voy a dimer Este porque no puedo ¿Ya? Toma Tengo otro Boom Toma Espadón Shiba De nuevo Espadón De nuevo ¿Tenemos piso? Claro que sí Porque usamos el refresher Te peo Puch Pero yo tengo BKB Si el dagué Uso BKB Ya me jaló BKB Tengo pisotón todavía Puede ser Me voy Adiós compañeros Por eso es que puedes usar Refresh Porque El mana que te da las shibas Es muy buena combinación Con el refresh Y utilizamos A dos héroes La verdad Usar doom En Puch Es mala idea Pero Como para que tengan una idea ¿No? De qué tan De qué tan importante Es Tener un orden En tus ítems Y saber qué hacer Con ellos Yo por práctica Sé qué hacer con misitas Porque Pues le he practicado Mucho tiempo Muchas veces Ustedes Si capaz Es la primera vez Que juegan doom No lo van a entender Bien a la primera Pero con práctica Sí la van a hacer mejor Aquí damos piso ¿Ya? Para llegar ahí Para devorar esta vaina Ya me está llegando Un poco El juego largo Ya son media hora Es media hora de juego No me gustan mucho Juegos de 40 50 minutos Ok Tengo un poder Pero no me canceló La daga Pero su invisibilidad No acabó Para eso se fue Ranking y survivor Y bajó por el alquimista Y ya Son tres enemigos vivos Podemos molestarlo Un poquito Tenemos fuego Recuerden Las shivas Nos hacen muy resistentes Mueren Yo todavía tengo BKB Por eso es que puedo hacer esto Si no hubiera BKB Si me moderaría mucho A la hora de intentar pelear Hasta ahora Hasta ahora todo bien Farmemos todo Así como peleando Nada Siguiente item Siguiente item Ya es lo que tú quieras Yo ya no intervengo Yo hasta acá te enseño Si quieres le compras Centro adelante Si quieres le compras Radiance Adelante Pero como alquimista Es un duro Que saca Radiance No puede sacar Radiance Con aliados Que tienen Radiance No se aprovecharía Tengo mi combinación De Doom No hay Creo que alquimista Va a iniciar Puta Mátalo por favor Retrocedemos nomás Doom es tanque Pero no hace daño Físico Es más que nada Daño mágico Una iniciación agresiva Es lo que mi equipo necesita Total Yo aguanto un pincho Usamos BKB Toma tu golpe Muerto Breaking Estoneado Muerto Siguiente Este push Se fue ¿Qué significa esto? Pushar Por favor Se han muerto Tres Doom Es muy bueno Iniciando Puta Se está yendo No jodas Pues Es muy bueno Iniciando Así que Si tienes buenos items Puedes iniciar las peleas Si inicias con Doom Chévere Pero si hay enemigos débiles No importa Puedes tanquear lo suficiente Como para que tus peleados lleguen Hay muchas formas De iniciar peleas Pero tienes que ser ¿Cómo te explico? Tienes que estar seguro De lo que estás haciendo Esta seguridad La vas a ganar con práctica Acá no hay champa La champa no existe Bueno Si existe la champa Pero no creo que quieras Que tu juego se base en champa Champa es como suerte La champa Por ejemplo Acá De nuevo Necesitamos una iniciación De parte del Doom No te vayas pues Y es lo que voy a hacer Yo me planto adelante No me pueden mover Ya me vuelo a uno Eficiente Ya inicié Uno menos Podemos iniciar Se compra Lo voy a volver a matar Queen Toma Tiene Lincens Recién vi su Lincens Con un simple click Por eso es que no gasté el Doom Tras milos o más Todavía yo puedo entrar Cuando juegan contra Rubik Y no quieren que les quiten el Doom Nunca entren con el segundo spell primero Siempre entran con Doom Y luego con el Doom Y luego activas el segundo spell No voy a entrar contra Queen Porque tiene Lincens Así que mi objetivo cambia Cambia a Puch Creo Quita Lincens Chévere Doom Segundo spell Y si Rubik quiere quitarle Su ultimate No va a poder Porque yo ya usé Mi segundo spell Después de mi ultimate ¿Qué está haciendo El aquí en esta? Está farmeando Mira ya me quitó Un poder Él cree que me ha quitado Algo bueno Checa Me quitó esto Ese poder apesta Yo tengo BKB todavía Y tengo refresher Stun Me voy a hacer El heal un toque Ahora si me volteo Ya te cagaste Stun de nuevo No jodas Ya me cagó No Me cagó Me quitó el Doom Es que lo hice mal Con el refresh Hasta aquí llegó mi límite No puedo hacer más Mientras tanto Farmeando este mongol Por eso Tienen que aprender A ver el minimapa De nada valió Mi big play Si mis compañeros No ven su minimapa Y no se dan cuenta Que el Doom Está peleando ¿Qué saco pues? Puta es que A la firme No necesitas nada más Cuando ya tienes Estos ítems Eh Pucha Mira El alquimista No tiene Quiras Y Quiras es un ítem Importante Entonces La voy a sacar yo Necesito 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 Estas Quiras O sea No La verdad Yo no Alquimista Necesita Quiras Y como Quiras Es un aura Pues puedo sacarlo Ya les dije Que es opcional El siguiente ítem Para ustedes Hoy como que este juego Dura mucho Es porque Pues es la medalla En la que estamos La gente aquí No se ordena tan bien Demoran en En darse cuenta De los objetivos Por eso es que Las partidas Duran mucho ¿Crees que eres buena Porque tu partida Duró un huevo Mataste un pincho? Créanme Que no es No es cierto Eres como ese alquimista Que intenta Estoner al Rush Talento Pues obviamente El porcentaje ¿No? Infernal Blade Damage Porque Clip No necesito aquí Clip es un poco malo Listo Vamos a usar Infernal Blade Y a jugar agresivos Pues no Ya toca pushar Ya toca pelear La gente Está farmeando mucho Yo quiero pushar Esto rápido Por eso que uso Mis poderes Total Las shivas Tienen bajo cooldown Y mi segundo poder también 35 segundos No es mucho Que mierda Un Tinker Con Lotus Weón Primera vez que veo Yo Me voy a meter de pepa Nomás Total Aguanto un montón Hoy Qué suerte Hoy Estuvo Isotón Isotón Digo Espadazo Y esperar lo que pase Ya iniciaron Chego Avanzamos Ya nos Llevaron Orchid Esa Queen Tiene Orchid Perdón Tiene Lincoln Entonces no puedo Ya me quitaron Un poder Ay Me muero 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 No aguanto tanto Como creía Esa Orchid Esa Orchid Esa Queen Taca Su Orchid Digo Su Lincoln Me lleva el pincho Vamos equipo No Se murió A su madre Esta es la magia De los ítems Pues Si Queen Fuera más tonta Y no tuviera Lincoln Ya lo hubiera Deleteado Ya Si mi Tinker Fuera más inteligente Y no se hubiera Sacado el otro Sor Otra sería La historia Es que Para que me meto Si el Tinker Que supuestamente Tendría que tener Vagon Cetro Tiene Lotus Que no hace Nada de daño El Alquimista En fin Hace daño Pero es un poco Extraño Su forma De armar ítems Doom No diste 6 A ni uno Que paso Nada No paso Nada Es que si Dumeo El Ray King No vale la pena Porque él tiene Dos vidas No puedo Durmir A la Queen Porque tiene Lincons Y este es un support No voy a dormir A un support La solución En esta clase De situaciones Con Doom Contra enemigos Que tienen Lincons Es buscar Un neutral Que desactive Lincons Puedes buscar Una arpía Un sátiro Chiquito Que purga Cualquier cochinada Que quite Lincons La piedra Que tira piedra Y con eso Ya los cago Por práctica Se los puedo asegurar Ahora la vaina Es encontrarlos Este Cuenta Porque este también Es un single target Vamos a ver Blinkea Blin 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 Muerto Estás muerto Causa Ahora ves Tu lincons ¿Qué chucha fue? Hay muchas formas De sobrellevar Los juegos Nunca se frustren Busquen soluciones No sean quejones Ese no me importa Me importa el reyting Que acabo de necesitar Lo voy a volver a matar Ahora si es medio Por favor No te vayas De medio El tinker Puede defender La base No me queda Un segundo DOOM Que puedo utilizar En caso La queen Me interesa mucho Matar a la queen Nada más ¿Puedo hacer Una iniciación? Si puedo Ese putjecito Se avanza mucho No Tiene lincons También Este tío Uy Qué putjecito Azo No puedo matar A nadie Pushé En un lado Por favor Tiene beca Ven A golpes Nomás Serán Dejalo Dejalo Dejala Mi tinker Con lotus Esa que no hace Ni mierda Pero puede Azo Ahora si Ya puedo usar Mi refresher Porque ya se le acabo Su vida Pues Azo Que lo fuéramos Que lo fuéramos Que lo fuéramos Es normal Azo No tenemos Dust Fuentes Le cayó La flecha Bueno Ahora salió La queen Que tiene Tiene lincons O sea que ya No va a ser Ni mierda Su ultimate Era el único Poder que hacía Mucho daño Lo usó Mal Entonces Ya no es un problema La queen En esa pelea La cosa cambió Porque Reykin murió Entonces Si él muere La primera vida Su segunda vida Se puede Dumear Porque ya nos olvidamos De él ¿Se dan cuenta Cómo puedes Voltear las cosas? Este poder Me sirve un montón Es Inelio Monse Pero sirve En esta clase De situaciones Y así se pueden Buscar diferentes Situaciones Con diferentes Héroes Pero La práctica Pues Causa Si no practicas ¿Cómo descubres? Y yo que te la dejo Más fácil Yo ya practiqué Yo te explico Y te enseño Ahora ¿Qué te queda a ti? Tomar en cuenta Lo que te digo Y practicar Si tú ves una guía Y lo juegas una vez Estás loco Porque Te puede servir Los primeros 10-15 minutos Pero luego No va a ser así La práctica Es lo que Define tu nivel De juego Si practicas mucho Vas a empezar a jugar Cada vez mejor Pero obviamente Sin descuidar Tus responsabilidades Pues no No seas heal Eso es todo No creo haber Explicado Nada mal Todo estaba en orden Por favor Nunca hagan esta cagada Esto es una mierda Este tinker No valía nada No hacía daño Era muy malo No entiendo bien Su build De alquimista Entre daño mágico Y físico Como que un poco Un poco bajo Pero da igual Esto es medalla La verdad baja Esto es arconte No es muy difícil Ganar en esta clase De medallas Por eso es que Me doy el lujo De explicar a detalle Cada cosa Si fuera guía avanzada Sería totalmente diferente Nada Espero les haya gustado La guía intermedia de hoy Se cuidan Nos vemos Practiquen Chau chau Gracias por haber llegado Hasta aquí Si quieres mejorar Tus tiempos Posicionamiento E inclinación Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis guías No olvides suscribir Y recuerda Que el perder Es parte de aprender Y la constancia Te llevará a la elección Gracias por ver